Amistad 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 una pequeña palabra que significa mucho y nos acompaña a lo largo de toda la vida ¿Cómo se pasa el día del amigo en la cocina? Trabajando, como toda la fiesta que pasamos los cocineros. ¿Mejor amigo entonces sería la comida? Mejor amigo, sí, podría decir la comida, una buena copa de vino, de champán pero sí, 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 sí ¿Qué somos capaces de hacer por ese amigo varón? ¿Siempre se puede cubrir? Todo lo referido a la piratería se me ocurre Pueden ser muchos casos Una de esas puede ser pero no es justamente puede ser la primera opción No sé, en todo Me la he jugado y se la han jugado por mí Estar en las buenas y en las malas Amistad y fidelidad Son como hermanos Los hombres, todo, la vida, todo por un amigo Un buen abrazo a un amigo es un buen acto de amistad, calculo Qué filosofía Terrible Terrible, sí, me maté Me he escapado de casa un par de veces por mis amigas nada más A los... tenía 15 años o 16 años le di una novia así que eso fue importante Sí Es una hermana que te acompaña en la vida ¿Te está acordando de todas las que se mandó? Sí, claro Al sumo robarle una novia, pero más no ¿Eso es un signo de amistad? Sí, claro, claro Empieza por ahí Te la probaste Lo mismo gusto, claro